... Únima parte de Con el Diario del Lunes. Y tenemos que decir que hubo una entrega de premios organizada por Punto a Punto el último viernes, en donde se reconoció a todos los empresarios, pero en líneas generales se eligió a uno en particular como el empresario del año 2023. Sí, la edición número 26 del empresario del año de Punto a Punto es la entrega de premios a empresarios más antiguos del país. A partir de Punto a Punto llegaron muchas más, nacionales y también de aquí de Córdoba. Se eligieron a los ganadores en 14 rubros y el ganador fue Daniel Giacosa, de la Piemontesa y Campo Austral, elegido por los suscriptores y por quienes se habían anotado en el padrón para votarlos. Claro, realicen una votación y fue el elegido. Sí, que es una votación auditada por la consultora Price. Se hace la misma auditoría que se hace en la entrega del Oscar. Nosotros no conocemos los nombres de los ganadores hasta el momento mismo en el que se abre el sobre. Tiene una seriedad, aparte, son las cámaras de Córdoba quienes eligen a los candidatos y los suscriptores de Punto a Punto los que votan. Vamos a saludar al hombre de Brickman, quien nos visita, por supuesto, en el programa para hablar de esta importante distinción. Daniel Giacosa, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Julio. Bien. Bueno, me imagino que contento con este reconocimiento que no solamente hace Punto a Punto, lo dijo bien Diego Caniglia, esto ha sido una votación que han realizado los suscriptores reconociendo la tarea de la Piamontesa. Sí, la verdad que feliz, contento por lo que planteabas, por el hecho de que son tus colegas los que definen la premiación o deciden quién es el que va a ganar, que se están reconociendo un poco la trayectoria o la actividad que uno desarrolla. En momentos difíciles, ¿no? Porque leí en el artículo donde se mencionaba la entrega de este reconocimiento. Usted, lo primero que dijo fue vamos a seguir trabajando, gane quien gane el próximo domingo. Bueno, eso lo decimos desde hace 70 años. O sea, la verdad que independientemente del color del gobierno que esté en el poder, digamos, nosotros siempre hemos estado yendo para adelante. Es un poco la consigna o la genética que tenemos, ¿no? Ir para adelante. Y más, invertir en momentos en donde estamos en situación de crisis. Lo seguimos haciendo porque eso nos permite que cuando viene la buena estamos preparados. De hecho, entre el año pasado y este, Daniel, ustedes han invertido fuerte. Han sumado empresas, digamos, han apostado en momentos complicados. Sí, bueno, un poco esa es la consigna de lo que decía recién. Nosotros en el año 2019 hicimos una inversión muy fuerte que fue comprar una empresa que se iba del país, que es Campo Austral. Vino la crisis del 19, pandemia 2020, 2021. Y, bueno, nunca dejamos de invertir y de apostar. O sea, teníamos un equipo en ese momento de 500 personas trabajando con nosotros en Brinkman y sumamos 700 más. O sea, que apostamos a que nos iba a ir bien y, de hecho, bueno, nos está yendo bien. Y después las inversiones normales que uno va haciendo todos los años. O sea, nunca dejamos de invertir y de creer en el país. A esta altura, Daniel, el domingo a la noche vamos a tener un nuevo presidente. El lunes ya lo vamos a conocer. ¿Qué pedirías? ¿Qué necesitas como empresario para avanzar, para seguir creciendo? Estabilidad. O sea, poder planificar más allá de... Hoy te diría más allá de seis meses. ¿Ese es tu plazo máximo de... O sea, ya superando creo que seis meses de poder planificar sería óptimo, sería bueno. O sea, somos un país en donde las variables van cambiando constantemente y no es fácil. Cuando digo seis meses, lo estoy diciendo un poco en broma en el sentido de que la estabilidad tendría que durar un poquitito más, ¿no? Habiendo estabilidad, tenemos como para crecer y para desarrollarnos. Sí, porque hoy se toman decisiones prácticamente en el día a día. Tenés que estar más preocupado por la macro, por algunas cuestiones específicas, que por los planes de negocios que puedas tener en la empresa. Sí, hoy es mucho más importante pensar en lo financiero que en lo productivo, que en lo económico real, en la economía real, porque tenés que ver de qué manera tenés que hacer para perder el menor dinero posible, porque, digamos, estás muy atado a cuestiones que tienen que ver con decisiones más financieras que de otro tipo. Por ejemplo, ¿cada cuánto negocian paritarias en el estado en que nos encontramos? Bueno, ahora estamos negociando casi mensualmente las paritarias. Claro. O sea, y estamos de acuerdo que así sea porque nosotros no podemos dejar que la gente que trabaja con nosotros quede retrasada con respecto a su poder adquisitivo, ¿no? Pero se hace muy complicado de esa forma, ¿no? Se hace complicado, pero en términos generales se llega a un acuerdo y eso es bueno. Recién hablábamos de planificar. Nosotros normalmente dependemos mucho de insumos de origen importado, porque hay mucha tecnología, muchos aditivos, muchos insumos que son importados. Y de trabajar a veces con stock de 6, 7, 8 meses, estamos trabajando a veces con stock a dos semanas, tres semanas. Claro, casualmente se había dicho hace dos semanas que había un problema para conseguir precisamente esos insumos. Sí, salió un aviso o un llamado de atención muy importante. De la cámara. Sí, hay otros rubros que diría que son mucho más importantes que los nuestros, como la salud y otros. Sí. Pero bueno, yendo al nuestro, estamos teniendo los problemas que está teniendo todo el país, que es conseguir los insumos importados en tiempo y forma. ¿Amen de eso, tienen planes para el año próximo? Yo resistí a poder planificar a seis meses. El tema es estar siempre por arriba del nivel de flotación. O sea, esos son los planes. Tratar de sobrevivir. No digo que sea un panorama muy negro, muy oscuro, pero hay planes, hay planes de inversión también que a veces se postergan. Claro, por la situación. Exacto. ¿Ustedes exportan también? El rubro nuestro, nosotros básicamente nacimos como fabricantes de fiambres. Es un rubro que no exporta en términos generales, en la historia es muy poco y a países fronterizos, muy poquito. Ha habido un boom en el 2020 y 2021 que fue un poco lo que nos salvó la situación, que fue la exportación de carne a China, carne de cerdo. Nosotros fuimos los segundos exportadores de Argentina de carne de cerdo. No estábamos preparados, nos armamos, pero no solamente que fuimos los segundos exportadores de carne de cerdo a China, sino que también en la planta que tenemos en San Andrés de Giles, que es una playa de Faen y Desposte, damos servicios a terceros y casi el 60 o el 70% de la exportación que fue a China pasó por nuestras plantas. ¿Y ahora siguen exportando a China? No, no, se cortó, fue 2020, 2021 y se cortó por una cuestión de precios. Los precios no dan y los costos nuestros en dólares son muy elevados. Ese es el punto. ¿Cómo vio el debate anoche? La verdad que cuando vos ves un debate los políticos tratan de decir lo mejor que pueden para vender su voto, o sea, que la gente lo vote. Me pareció interesante, se ven ganadores y perdedores en estas cuestiones. Pero hay una frase que siempre decía mi padre, yo no sé dónde la sacó, pero que con el tiempo yo la entiendo que la única verdad es la realidad. Entonces digo que cuando llega el momento de gobernar es donde vamos a decir el que ganó es el que tenía que ganar y hizo las cosas que tenía que hacer. Pero concretamente el debate lo vi como algo positivo, pero siempre los políticos tratando de vender de su mejor manera. Está bien, pero cree que entre las propuestas que no fueron muchas, apareció algo como para tranquilizar al sector empresario y decir, bueno, vamos por este lado porque nos va a permitir seguramente esto que usted decía, tener cierta previsibilidad para producir e invertir. Yo tengo un pensamiento muy personal, no sé si lo voy a expresar, pero gane quien gane no va a ser muy fácil lo que se viene, ¿no? O sea, hay alguien que ya está en el poder y otro que si llega a ganar tendría que armar todo un equipo, pero la verdad que creo que está difícil para cualquiera de los dos. ¿Al empresariado le genera más inquietud, a Milley en particular, que Sergio Massa, más allá de los números que está mostrando hoy la economía? Yo hablo bastante con colegas y de distintos rubros y la verdad es como que vos no sentís que alguien esté satisfecho con cualquiera de los dos y esto lo voy a decir y es así porque tenés gente que dice me gustaría que gane este y son del rubro, son empresarios, o sea, es como que no hay un convencimiento de que hay uno que le va a dar la solución al problema. Por diversos motivos, ¿no? Está la gente que opina bien en un caso y bien en el otro, pero no es que vos digas si gana este es el que me va a salvar. No lo veo de esa manera. No es mi opinión, es lo que... Lo que puede cosechar de varios empresarios. Exactamente, no es que vos digas todos van por este lado, todos van por este otro a nivel empresario, hablo, ¿no? Esperamos desde acá que sea lo mejor. De hecho, tenemos la gran oportunidad de elegir y en esto, por cierto, todos van a aportar necesariamente su cuota aparte para que podamos salir adelante. Por lo pronto lo queremos felicitar por la distinción de punto a punto y me imagino que querrán todos ustedes seguir con esa tendencia de crecimiento. Así que le agradecemos y muchas gracias por participar del programa. Bueno, yo le agradezco a ustedes la invitación y nada, esperemos que realmente a partir del domingo tengamos la posibilidad de tener un país distinto con más previsibilidad, que los políticos pongan un poco los pies sobre la tierra, que vean más la parte productiva, no tanto la parte financiera y que estemos más pendientes de otras variables que no sean las que ya estamos acostumbrados como el dólar paralelo, la cira, etc. Tanto dolor de cabeza genera. Así que le agradezco y buenas noches. A usted, Daniel, muchas gracias. Bueno, nos despedimos con Daniel Giacosa, estamos cerrando esta edición y el próximo lunes, bueno, seguramente... Nos encontraremos con presidente electo. Con presidente electo. Bueno, qué cosas se podrán decir después de un larguísimo, extensísimo año electoral. Diego Caniglia, María Esther Romero, muchas gracias. Buenas noches. Nos encontramos la próxima semana. Nos vemos. Volvemos, por supuesto, con redacción abierta y el diario del lunes, si Dios quiere, va a ser día feriado, pero si Dios quiere para analizar el resultado electoral de este balotage. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. La siguiente. La segunda. La segunda. La segunda. La segunda. La segunda. Gracias por ver el video.